...de lo que está ocurriendo en Bogotá, una visita absolutamente esperada. Ahí vemos a Santos, el presidente de Colombia. Hay que retrotraerse hasta el año 1986 para la última visita de un Papa. Hablamos, claro, de Juan Pablo II y ahí se lo ve a Francisco. Ahí está, ¿eh? El Papa Francisco va a descender las escaleras del vuelo de Alitalia, que lo ha trasladado allí a Colombia en esta visita, que durará cuatro días. Estará en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y también Cartagena. Una visita muy importante para Colombia y aproximadamente allí 45 millones de católicos. Muy, muy importante. Allí vemos el saludo con el presidente. Estas son imágenes en vivo. El Papa, Juan Manuel Santos. Le van caminando juntos. Un Papa que en viaje hacia Colombia, que fue efectivamente desviado un tanto por el huracán Irma, esto obligó a efectivamente hacer un vuelo un tanto más largo, pidió en el marco del viaje rezar por Venezuela y no confirmó por el momento, le preguntaron también en viaje a Colombia por su eventual visita a la Argentina y dijo habrá que esperar, todavía no dio ninguna definición al respecto. Ahí lo están saludando cada uno de los representantes de la Iglesia Católica en Colombia, que también fueron a recibirlo, junto al presidente de la Nación Colombiana, Juan Manuel Santos. Y detrás vemos la comitiva que ha llevado el Papa, una comitiva realmente importante, que lo acompaña en esta visita que, según aseguran los expertos, será vital para conjurar divisiones políticas que vive el país colombiano y en busca de la reconciliación y la paz. Un viaje de cuatro días que lo llevará, obviamente, por Bogotá, que es donde está llegando en estos momentos, luego Villavicencio, Medellín y Cartagena. Son estadías de cuatro días por la Nación Cafetera. Estos son los primeros pasos de Francisco en tierra colombiana. Muy bien, vamos a seguir, por supuesto, de cerca, el viaje del Papa Francisco, que acaba de llegar a Colombia. Ahora es momento de pausa. Pausa, breve en café de la tarde, no se vayan, ¿qué más?